Bueno, Abus, este es el primer paso. Lo que tenemos acá adentro es acero. Así empieza el sueño del cuchillo. Así empieza el sueño. Esto es una barra de acero de 92-60. Así que, bueno, partimos siempre de una barra que tenga grandes diámetros o espesores para poder trabajarlo como vos lo hiciste, para que te dé un margen de error, que llamamos los cuchillos, para que cualquier cosa que pase tengamos cómo solucionarlo. ¿A cuánto se levanta acá la temperatura? ¿Y cómo se llama esta máquina? Porque una hora de arte también. Esta es una máquina casera. Todos los cuchilleros empezamos con esto, nuestra maquinita. Esto se denomina fragua u horno de forjado. Está recubierto con una manta cerámica y demás. Bueno, y levanta aproximadamente más de 1200 grados seguro. Así que, bueno, cada acero se maneja una temperatura diferente, pero si dejamos la fragua prendida por más de una hora, que es lo que forjamos habitualmente, sí, 1200 grados, 1300, seguro. ¿Y en cuánto, por ejemplo, cuando vos ves ya que está súper rojo el cuchillo, que es lo que estábamos haciendo, que está el acero súper rojo, ¿cuántas veces tenés que sacar y entrar, sacar y entrar? Porque es un súper trabajo lo que estás haciendo. Y ahí está el verdadero valor, ¿no? Porque uno, tantos martillazos y golpes que le tenés que dar... Sí, aparte es mucho tiempo, mucho gas, mucho calor. Y no te puedo decir cuántas veces, pero calculá en dos horas la cantidad de veces que uno martilla para tratar de dejar la pieza lo más próxima o pronto a su forma final. Después llevamos otro proceso que ahí te lo voy a mostrar, pero esto sería el nacimiento de una hoja. Bien, acá tenemos el paso uno. El paso dos. El paso dos, una vez que tenemos ya la silueta en bruto, que los cuchilleros llamamos, pasamos a una parte de desbaste, que se hace con lijas esmeril o con amoladora o con discos de corte, y ya vamos perfilando la silueta final de lo que nosotros estamos buscando. Bien, ¿y después? Y después hacemos todo lo que tiene que ver con los pulidos, los tratamientos térmicos correspondientes, que eso es muy importante. Y bueno, y después todo lo que es la parte de la empuñadura para terminar lo que sería el cuchillo. Y la frutilla de la torta, que yo le llamo, es ya la vaina para terminar de proteger ese hijito que hemos hecho nacer. Bueno, sos uno de los argentinos que va a competir, porque son dos nada más, en este programa tan importante. Contame cómo llegaste a este programa. Llevo a este programa de la siguiente manera. A partir del año 2017, obtuve, digamos, la primera propuesta para presentarme al casting. Me presenté al casting, tuve que pasar varias pruebas. Una de las pruebas era filmarme y forjar un cuchillo desde cero, como lo hiciste, hasta el final mostrar todo el proceso. Comprimir un archivo para mandarlo. Después toda una parte que era histórica, refería también a los materiales, tipos de materiales, conocimientos generales de la forja y de la cuchillería. Otra parte que era un aspecto más, calculo yo, personal, psicológico, para ver con qué persona se van a encontrar ellos. Así que también una parte de filmaciones con respecto a mi vida cotidiana. Otra parte de un resumen final de mi vida, una síntesis. Bueno, ese proceso lo repetí en el año 2017, lo repetí en el año 2020, no recuerdo bien que fue la segunda convocatoria, en la cual tampoco tuve suerte, y después recibí una tercera oferta en el año 2022, fines del 2021, perdón, principios del 2022, donde, bueno, obviamente que si me quería postular, dije obviamente que sí, la tercera es la vencida, y me receptó muy linda y acá estoy, así que feliz. ¿Cuál es tu desafío dentro de este programa que se va a emitir por Super Canal a través de History? Mi desafío en este programa, más que nada, es un desafío totalmente personal. Esto la gente lo tiene que entender porque mucha gente me está llamando, me manda mensajes y quieren verme triunfar en algo tal vez que no es de ellos, sino que realmente es mi, mi logro personal, yo quiero probarme a mí mismo, quiero saber mi límite, cuánto puedo dar, así que van a ver un Agustín totalmente desinhibido, extrovertido, divertido, como soy yo en mi vida diaria, y tratando de lograr lo máximo que yo quiero, que es saber cuáles son mis limitaciones. ¿Ya tenés pensado que vas a mostrar? Ya hay muchas cosas, se están viralizando muchos videos, hay muchas cosas divertidas, pero bueno, por cuestiones de contrato no puedo decir mucho del programa, más de lo que están viendo y algunas cosillas que puedo contarles, pero nada más que eso. Bueno, ¿y se va a emitir cuándo? El programa se va a emitir a partir del 12 de julio por History Channel, lo pueden ver por Super Canal, se llama Desafío sobre Fuego Latinoamérica, así que espero a todos los mendocinos, a todos los argentinos que sigan esta apasionante aventura y que estén ahí para darme su pulpo.